Hablamos de otro tico en el exterior, esta vez es Keylor Navas que asegura no le preocupa la posible llegada del tercer portero del Real Madrid, Adán. Yo estoy muy tranquilo porque yo sé bien lo que yo soy, la capacidad que yo tengo en el club, también saben que es lo que yo puedo dar, entonces lo que me toca es trabajar, el que sea que venga. Así de sincero fue Keylor Navas al decir que no le preocupa la eventual llegada de Adán al Levante, el uruguayo Munúa saldría del club la próxima temporada, por lo que el equipo valencianista vería con buenos ojos la llegada del portero del Real Madrid para competir con Keylor Navas. Lo único que sí sé y que tengo claro es que sea Gustavo, si se queda o sea otro que venga, no lo va a tener fácil porque yo voy a luchar, voy a ser un guerrero y voy a tratar de ganarme ese puesto y mantenerlo como es lugar. Ahora Keylor Navas solo se enfoca en mantener la titularidad bajo los tres palos del Levante y espera tener un buen cierre de la Liga Española.